Tempranísimo, en un horario espantoso, y un partido que la verdad no estuvo nada mal. Y no lo digo únicamente porque Perú haya ganado. Eso al final creo que muy poca gente se lo esperaba. Sobre todo viendo las ausencias que había, la alineación, como que a la gente no le acababa de convencer. Pero Perú le ganó a Corea del Sur 1-0 en Corea, por si acaso, de visita. Por eso les digo, era un resultado que es hasta cierto punto sorpresivo. Especialmente viendo de dónde venía la selección peruana, y también conociendo los jugadores que saltaron al campo. Habían dudas con la presencia de Paolo. Habían dudas también con el nivel que fuera a dar Cueva que entró en el segundo tiempo. Y con una defensa donde debutó como titular Gilmar Lora. Pero después de todo esto, creo que podríamos decir que fue uno de los mejores partidos de Perú. Tristemente fue un partido que se jugó muy temprano, así que muy poquita gente lo vio. Solamente los más hinchas que se levantaron madrugando pudieron ver el partido completo. Incluso yo sufrí para verlo, porque tenía muchísimo sueño. Pero aún así, creo que sacamos un buen resultado. Pero en un amistoso el resultado para mí no es importante. Lo importante es el juego del equipo. Y déjenme decirles que de todos los partidos que ha dirigido Reynoso con la selección, este fue por mucho el mejor en ataque. El mejor que tuvimos armando jugadas. Y curiosamente nos salió Cueva de titular, y tuvimos a Flores de titular jugando en un nivel bajísimo. De modo que me parece a mí que tenemos tres grandes figuras para este encuentro. Brian Reina, que fue el que marcó el gol. Y ya se está adueñando de ese lugar del extremo izquierdo titular de Perú. Y el gran descubrimiento de Reynoso, y seguramente el único que ha hecho hasta ahora. Paolo Guerrero con su gran regreso, donde no jugó un partido 10 puntos tampoco, jugó 60 minutitos, pero no desentonó. Habían dudas acerca de su nivel físico, de su edad, pero se nota que jugando en la selección, él se siente como pez en el agua, es de los que tiene más experiencia. Ya se las conoce todas. Encima jugó Trauco de titular, y todos sabemos que cuando Trauco y Guerrero están juntos en el campo, la posición de ambos se potencia bastante, porque Trauco es el lateral izquierdo idóneo para jugar con Guerrero. Así como Marcos López es el idóneo para jugar con Lapadula. Se van complementando. Y además, quiero destacar el papel de un jugador, Galece. De no haber sido por Galece, tengan por seguro que el partido no se ganaba, porque tenemos la gran suerte, yo les juro que nunca voy a cansarme de agradecer de que Galece haya nacido en Perú. Si Galece no hubiera nacido en este tan bonito país, yo no sé qué habría sido de nosotros. Nos ha salvado tantas veces que nos salva hasta en partidos amistosos. Es algo que no tiene sentido. Quiero decir que esos son para mí los tres mejores jugadores. Brian Reina, Galece y Guerrero. Guerrero también por el temita este de la edad, sobre todo. Creo que sorprendió sin hacer un super partido, dio el pase de gol para Brian Reina. Pero creo que dejó algo más de tranquilidad, al menos por este año. Todos sabemos que Guerrero no va a durar para siempre. Y Galece nos da seguridad ahora, nos la dio antes y nos la seguirá dando. Así que yo estoy eternamente agradecido con él. Con el partido en sí, debo decir que en defensa tuvimos bastantes problemas. No solo porque la selección de Corea del Sur, en cierto punto, empezó a hacernos sufrir demasiado. Desgraciado, sobre todo a finales e inicios del segundo tiempo. Perú le estaba pasando mal. Son un equipo rápido, veloz, intenso, que les gusta jugar con muchos metros por delante. Y donde, recordemos, no jugó Heumingsson, que es su mejor jugador. Se quedó en la banca de suplentes. No sé exactamente por qué. Su entrenador Klinsmann, que es un alemán, no pensó que sería buena idea meterlo aquí. No sé si tiene algún problema físico o no lo quería arriesgar. Lo único que vimos de Son en este partido fue al final, porque no entró a jugar. Que se acercó para pedirle su camiseta a Guerrero. Eso fue lo único que vimos del mejor jugador de Corea. Pero así como ellos no tuvieron a su mejor jugador, nosotros podría decirse que tampoco, porque no tuvimos a la padula. Hasta cierto punto estábamos como que iguales. No fuimos ninguno de los dos con nuestras mejores armas. Y como casi todos los partidos amistosos, se terminan al minuto 60. Porque es más o menos por ahí donde los entrenadores empiezan a meter un montón de cambios. Y Reynoso hizo lo mismo. Antes de eso, durante el primer tiempo, el rendimiento del equipo, la verdad, no fue nada malo. De hecho, me sorprendió. Me sorprendió que Perú saliera con una consigna un poco más ofensiva. No salimos con el típico medio campo de dos mediocentros defensivos. Salimos con Jotun. Y ahí creo que podemos tener a otro de los grandes jugadores del partido. Jotun. Pero no el cualquier Jotun que hemos visto ahora en Sporting Cristal, sino el Jotun de selección. Un Jotun de gran nivel. Un Jotun que jugó mucho más parecido a sus buenas épocas. Cuando jugaba en el extranjero. Cuando era el timón de la selección. Esta vez fue mucho más parecido a ese antiguo jugador. Y eso me dio un poquito más de esperanza. Porque también se nota que cuando Jotun juega bien, la selección juega bien. En ataque, sobre todo. Y en este partido se notó. Me dio algo de tranquilidad saber que Jotun todavía tiene, al menos ahí muy guardado, ese viejo nivel de antes. No sé si lo tendrá siempre o lo tendrá todos los partidos. Pero me alegra mucho que todavía esté ahí. Pensé que ya se había ido para siempre. Menos mal todavía se mantiene. Una consigna un tanto más ofensiva, como les digo. Perú sale en el primer tiempo a intentar atacar más a Corea del Sur. A hacer sentir su presencia. Y esto es muy valorable. Porque recordemos, no estaba Cueva. Y Cueva, de hecho, casi no jugó. Porque en el segundo tiempo tampoco hizo gran cosa. Salió Canchita González de titular. Con Brian Reina, con Edison Flores y Guerrero de 9. Con el típico 4-2-3-1 de la era de Gareca. Bueno, de la primera era de Gareca. Con Guerrero de 9. Con dos extremos. Con un 10 que a veces hacía cambio de posiciones, que era Canchita González. Con Jotun y con un volante de contención. Y atrás, la línea de 4. Que creo que fue de lo menos destacado de Perú. Sobre todo en el segundo tiempo. Lora salió de titular. Y sí, se nota que Perú tiene titulares muy titulares. Lora no tiene el nivel de advíncula. Pero es un jugador todavía joven. Tiene tiempo para crecer. Tiene tiempo para aprender. No estoy de acuerdo con la gente que dice que, bueno, como no hizo un partido genial. Tenemos que borrarlo y dejar de llamarlo. Al menos tenemos alternativas. Y eso para mí es lo importante. Salió de titular. Perú ganó. No recibió goles. Pero también es cierto que fuimos salvados. Gracias a Galece. Si Galece no hubiera estado en ese nivel, seguro estaríamos hablando muy mal de la defensa peruana. Porque tranquilamente nos pudieron haber hecho por ahí un gol o tal vez dos. Y lo de Lora para mí no es como para enterrarlo. No hizo un gran partido. Tampoco creo que haya sido un partido pésimo. Solo estuvo hasta ahí nomás. Al nivel de Flores. No fue la gran cosa. Pero al menos lo tenemos. En el futuro llegará Oliver Sone. Así que tendremos algo de competencia en esa posición. Claro, el titular titular. Es advíncula. Y eso creo que no lo duda nadie. Con Trauco de lateral izquierdo en lugar de Marcos López. Y yo creo que puso a Trauco especialmente porque iba a jugar Guerrero. Y todos sabemos que ellos dos se complementan muy bien. Y la defensa que fue Callens y Araujo. Me sorprendió mucho lo de Araujo. Creo que jugó bastante bien de central. Y no suele jugar tanto de central con Perú. Últimamente lo ponían de lateral derecho. Ya en el segundo tiempo, cuando tuvimos otra parte del partido. Ahí Corea salió con mucha más fuerza. Con este jugador Kangin Lee. Que creo que ha sido jugar al PSG. Que jugaba por la banda derecha. Muy bueno. Y empezamos a sufrir bastante más. Si hubieran metido a Sone. Tal vez el partido ahora terminó en un empate. Eso no lo sabemos. Pero el nivel de Corea en el segundo tiempo mejoró. Pero no fue suficiente. Porque Perú también supo, como dicen, sufrir. Supo aguantar. Aguantar el resultado. Sí, bueno, aguantar el resultado en un amistoso. Pero ya saben a lo que me refiero. Es importante llegar con victorias a las eliminatorias. Por el juego y también por la actitud. Por el optimismo. Para que los jugadores no lleguen desganados. Lleguen con la sensación de que son buenos. En el segundo tiempo, sí, creo que Corea nos superó varias veces. También porque al final de los 60 minutos, Reynoso se manda con todos los cambios. De hecho, se manda 4 cambios de una sola vez. Mete a Abraham. Mete a Cueva. Mete un montón de jugadores. Y empezamos a armar el equipo un tanto diferente. Lora se va a jugar de lateral izquierdo. Hacemos unos cambios un tanto raros. Guerrero sale. Entra Valera. Empezamos a jugar ya con un equipo diferente. Entró Cartagena también. Es por eso que les digo. Más o menos en el minuto 60 los partidos amistosos se acaban. Porque es ahí cuando empieza el periodo de experimentación. Y fue en ese periodo donde a la selección peruana le empezó a ir peor. Pero al menos mantuvimos el resultado. Y también recordando que este no es el equipo titular de Perú. Es un equipo un tanto parchado que curiosamente jugó mejor que el supuesto equipo titular que hemos visto últimamente. Recordando que el rival era Corea del Sur. Que sí, que cada uno llegó con varias bajas. Pero ya saben a lo que me refiero. No fue un mal partido. Fue un buen inicio para la gira por Asia. Ahora tenemos que jugar contra Japón. No nos alcanza como para subirnos a las paredes y decir que estamos en un nivelazo. Pero tampoco nos alcanza como para decir que este partido fue malo. Porque no lo fue. En defensa hay problemas bastante serios. Y necesitamos muchísimo que jugadores como Advíncula o como Carrillo no les pase nada. Porque la banda derecha de Perú casi que no aportó nada en todo el partido. Y ahí es donde necesitamos más jugadores. Y especialmente el regreso de Cueva. Me alegró que sin Cueva pudimos jugar bien. Esas fueron las mejores noticias del partido. Pero yo sé que en el futuro y en el inicio de eliminatorias. Reynoso va a confiar en Cueva muchísimo. Y no solamente en él. También en otros jugadores que vienen detrás. Es ahí donde necesitamos que estos futbolistas den un paso adelante. Que nos demuestren que todavía están para algo más. Para una eliminatoria más. Jugadores creo que tenemos a corto plazo. A largo plazo, pensando ya en el año 2025. Empiezo a tener serias dudas. Pero para sobrevivir este año 2023. Que el inicio es horrible en los primeros días de eliminatorias. Y para el 2024 creo que nos puede alcanzar. La parte fea creo que llegará en la recta final. Que es ahí donde honestamente no veo mucho futuro en jugadores actuales. Y necesitamos encontrar ese recambio sí o sí para ese entonces. Por ahora creo que nos va a alcanzar. El inicio va a ser durísimo. Y el partido que viene ahora contra Japón. Creo que también lo será. Espero que juegue la padula. Por ahí que le den algo más de minutos a Cueva. A ver si agarra un poquito más de ritmo. Y especialmente ver algo más parecido al equipo titular de Perú. Eso es lo que queremos ver. Creo que Reynoso está cambiando un poco sus esquemas. Probó la línea de tres un ratito. Pero luego la cambió. Y ahora siento que tiene una idea tal vez un poco más clara de lo que quiere jugar. Pero claro. Lo importante llegará cuando comiencen los partidos oficiales. Por puntos. Ahí veremos de verdad de qué estamos hechos. Chau.